Hola y muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos al final de Katana 0 Os iba a poner un texto pero prefiero grabarme un segundito explicándos Cuando corté el anterior episodio fue porque nos dieron un dossier Si no lo acordáis, pillábamos una carpeta donde nosotros éramos objetivo Y una tarjeta para el gobierno Y supuse que habría una misión final en plan petada a tope Pero, por desgracia, no Lo que hay ahora es un final que son 5 minutos Y yo intentando descubrir si hay algo más que oculte el juego Porque se desbloquea un modo que también os habéis hecho, está bloqueado Así que la única forma que tengo para compensaros por esto es subirlo, dejarlo sin monetizar Espero que lo disfrutéis Y bueno, aquí tenéis el final de esta serie Que os agradezco de antemano que la hayáis disfrutado conmigo Ya Dios mío, que cagada Hola y muy buenas a todos, soy Serpiente y bienvenidos al canal Bienvenidos al que me imagino y espero Que sea el último episodio de Katana Cero ¿Y cómo se supone que voy a cobrar...? Esto es la escena de un crimen, señora El tipo no tenía parientes Cuando acabemos con el registro se puede quedar con todo lo del apartamento ¿Quién es? Un inquilino La habitación con la puerta rota es suya ¿Qué ha pasado aquí? Parece que han entrado por la fuerza El inquilino está muerto El John queda al lado Y parece que también han entrado en tu casa Han matado al padre de la niña Y han entrado a mi casa Que entiendo que han secuestrado a la niña Una vida por otra Me da la intriga, la curiosidad Y creo que la certeza De que Es el otro dragón El rubio ¿Una niña? ¡Ja, ja, ja! Aquí no hay niñas No en mi edificio No en el tercer distrito Randy, comprueba si hay alguna mierda rara en el apartamento ¿De qué niña habla? Falda roja morena De unos 5 años ¿Hija? No hay niños en este edificio Yo me aseguro de ello El tipo vivía solo ¿Niños en el tercer distrito? El tipo no tenía hijos Era un junkie mezclado con algún asunto de drogas Señor, si nos acompaña Nos gustaría hacer unas preguntas La verdad es que Lo siento No pienso acompañar a nadie ¡Vanos encima! ¡Ten botellas! ¡Ya! ¡Déjame caso ni haces al dredito! ¡Hasta luego! Le está pereza Venía por mí Tenemos un 452 En el bloque de viviendas 298 Hombre de constitución mediana Con albornoz y espada samurai Randy Encaja con el perfil ¿Crees que es el dragón? Pues yo que sí What? Ah Por fin vamos a recordar Completamente lo que pasó Escóndete rápido Solda Y ese es el Ah Ese es uno de los soldados Que Ya mochamos Tiquitiquitaca Ordenador roto Un muñeco ¿Manejo el soldado? Aquí cero Objetivo neutralizado Aquí nulo cero Ordenador inhabilitado Entendido Ay mierda Ha sido sin que Que nosotros no éramos Niños Nosotros éramos un Ya todo tiene sentido Ya está el otro dragón Que era otro nulo Obviamente Pero Me acabo de quedar Me acabo de quedar con el culo Rotísimo Katana Z No puede ser Que esto Haya sido El final Final O sea No puede ser Que haya dejado A tres minutos El final No puede ser Darme algo más Que No lo pare A malas Y cuando cogemos La tarjeta Y el dosier En mi cabeza Es que había más V ha muerto Era un sobreviviente nulo Gamma 15 Entiendo Entonces pronto Tendremos que librar Una guerra abierta Con el gobierno Ese número Dejas en un continuará O sea ¿Para qué me pones Un dosier? Y una tarjeta Del gobierno Para entrar A un edificio Del gobierno Vamos a ver Si hay algo más De final De todas formas Este vídeo Lo voy a subir Sin monetizar Aunque Continuará Continuará La pregunta es cuando Mira cómo se retuerce Tragedia Jeje Y en vano Querida comedia No Qué lástima Qué siniestro final La guarda Haremos Que sea divertido Claro Es que Quedan muchos Flecos abiertos El laboratorio Desbloqueado Qué es eso Esto es un nivel extra Bueno Al menos Podemos ver Qué es Parece como Desafíos Puede ser Me ha dejado Muy frío Del final Y ya No entiendo Creo que esto Es algo Que me trae En un futuro parche Y porque Ninguna puerta Abre Qué mal cuerpo Se me ha quedado Y cuando pone Cerrada De momento Eso es Que Esto es Un contenido extra Que meterán En algún momento Circunstancial Voy a echar un vistazo Pero no Vale Lamento Haberos dejado Con Este Tan Agredulce Y cero gameplay Final Pero obviamente Lo tengo que subir Lo voy a dejar sin monetizar Y Con un aviso De Que ha sido Una cagada Ya me pasó Con The Observer Pero con The Observer Como tenía dos finales Y pude rejugar Todavía Queda un vídeo digno Pero esto Hasta aquí Hemos llegado Nos han dejado Un continuará Voy a tabular Y mirar Las Eh La Lo diré Mirar Las noticias A ver si hay información De Pero no 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 parece Que la Huea Vaya No 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 Muchas gracias Muchas gracias Por haber vivido Este serie conmigo Adiós Culebras Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link en la descripción. Gracias.